La revelación de la música norteña La, 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 la revelación de la mu, mu, música norteña Trayendo el concepto musical que impacta en todos los gustos La voz del pueblo, hecho desde el corazón Y para el corazón de cada uno de ustedes Nueva generación de la música norteña Échele mis tremendísimos ¿De quién será? Estilo siempre actual Para que nuestra música vaya de generación en generación La música del norte Se toca Con mucho corazón Y sentimiento Ellos son Tremendísimos norte Tremendísimos norte Tremendísimos norte Tremendísimos norte Tremendísimos norte Tremendísimos norte Tremendísimos norte